Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos ya no es casualidad Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar, en las batallas que tuvimos que dar Son nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Son más latidos Si están unidos Son más latidos Siempre juntos Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Buscamos en los sueños una manera de hacerlos realidad Atravesando muros, mirando hacia el futuro Nada nos detendrá Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos La fe más fuerte en nuestros corazones Estando unidos Son más latidos Son más latidos Son más latidos Están unidos Son más latidos Siempre juntos Son más latidos 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 Son más latidos